Aún no hay rastros de las seis mujeres que desaparecieron juntas hace una semana en Celaya, Guanajuato, en donde, en lo que va del año, se han denunciado la desaparición de 17 mujeres. Familiares de Sandra Daniela Paredes González, de 24 años, y su hermana Juana Cecilia Paredes González, de 26, compartieron con el punto como, dos días después de que no fuera localizada Sandra, su hermana mayor Cecilia acudió al Ministerio Público a denunciar los hechos. Desde entonces, desde esa noche, tampoco saben nada de ella. La historia es de nuestro corresponsal Edgar Tamayo. Le mandamos un mensaje preguntándole qué pasaba, que si ya había terminado de declarar, y dijo que todavía estaba en el Ministerio Público declarando, eran las nueve y media. Y ya de ahí, pues ya no supimos, y hasta la fecha no contesta y no sabemos de dónde esté. El jueves 9 de marzo, dos días después de la desaparición de su hermana Sandra Daniela, Juana Cecilia Paredes González, de 26 años, acudió al Ministerio Público en Celaya para ratificar la denuncia por la desaparición de su hermana. Ella y otras cinco compañeras se fueron a trabajar a una fiesta en la zona de la comunidad de San José de Guanajuato, muy cerca del fraccionamiento Alamo Country Club, en Celaya. Pues se supone que trabajaban todas juntas, se supone que trabajaban en banquete. Sandra Daniela Paredes González, de 24 años, Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25, Jocelyn Daniela Zamorano Macías, de 20, Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19, Rosa María Ramírez Ayala, de 42 años, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años, quien serían la encargada de llevarlas, acudirían a trabajar como meseras. Que ahí las vieron, o que las dejaron, no sé, que ahí donde, en San José, ¿qué? de Guanajuato, que ahí en una glorietita, que a donde está una virgen, eso es lo que yo sé, o de ahí las levantaron, no sé. La madre de las hermanas Paredes González dice que vio por última vez a Sandra cuando le llevó a sus dos pequeños hijos para que los cuidara. Ella vive con su papá y nada más que pues, como siempre pasaba a mi casa y siempre estábamos pues en comunicación, yo me di cuenta que ella no llegó el martes de trabajar. La Fiscalía del Estado asegura que continúan con los operativos en los municipios de Celaya, Villagrán y Juventino Rosas para dar con el paradero de las mujeres. Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda 2023, 82 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Guanajuato. Cada desaparecido es importante, pero seis juntas, seis mujeres, pues ahí se implica ya pues toda una búsqueda, pero pues es muy difícil a como está ahorita el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!